La alcaldía de Pasto emitió el decreto 0464, en el cual se establecen restricciones temporales para la época de Navidad, fin de año y Año Nuevo en el municipio de Pasto, y se dictan otras disposiciones con relación a la atención de la pandemia por el COVID-19. A ver, en primer lugar se determina, llamémoslo así, el toque de queda, para que lo entienda el público, a partir del día de hoy hasta el 6 de enero, de 10 de la noche a 5 de la mañana, con el reforzamiento el día 24, 31, el día 5 y 6 de enero. El día 24 de diciembre inicia el toque de queda a partir de las 8 de la noche y culmina el día 26 de diciembre a las 5 de la mañana, es decir, que el 25 de diciembre todos debemos permanecer en casa. En segundo lugar, el 31 de diciembre inicia también 8 de la noche y culmina el 2 de enero a las 5 de la mañana, es decir, que todo el 1 de diciembre debemos permanecer en casa y lo mismo, el 5 de diciembre inicia 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente y el 6 de enero, 8 de la noche, inicia toque de queda hasta las 5 de la mañana del día 7 de enero. Las autoridades también emitieron el decreto 0465 por el cual se restringe la circulación de motocicletas en el municipio de Pasto con ocasión de la época de Navidad y que se aplica a partir del 24 de diciembre. A partir de las 00 horas del día 24 de diciembre iniciamos nosotros la restricción a la movilidad de motocicletas en todo el municipio de Pasto con las excepciones correspondientes. Están establecidas como excepciones entre las principales aquellos asuntos de fuerza mayor, aquellas personas que elaboran y derivan su sustento directamente de precisamente y que tienen que transportarse a su sitio de trabajo en motocicleta, ellos deben ir debidamente identificados y debidamente certificados de que efectivamente trabajan en una empresa y que necesitan transportarse de su sitio de residencia a su sitio de trabajo en el horario correspondiente. El pico y cédula también se retoma durante los días de festividades, mencionó el funcionario de la alcaldía de Pasto. El pico y cédula inicia a partir de hoy, es para el ingreso, hay que dejarlo claro que es para el ingreso a establecimientos comerciales, a establecimientos bancarios, a toda esa serie de establecimientos que generan aglomeración. Hay una pregunta, por ejemplo, el tema de los restaurantes, entonces hemos creído nosotros que se debe comportar como excepción al pico y cédula porque toda la familia pues necesita, necesariamente pues se requiere ir con su familia independientemente de que sea pico y cédula, o sea no se aplica el pico y cédula para los restaurantes. Los decretos y restricciones de la alcaldía de la capital se encuentran publicados en la página web de esta entidad, además de las redes sociales del canal CNC Pasto.